¡Aaah! Quizá pueda sacar ventaja. Sí, miro. Desde arriba. Así podré tener una idea de dónde estoy. Porque según lo que veo, hay un valle ahí adelante y dos cumbres. Así que debería hacerme camino en medio de ellos y dirigirme al sur. Al menos ahora sé dónde voy. Esto es lo que estuve buscando. Este sí es un avance. Hay una luz por ahí. Pero la caída es escarpada. Gasté mucha energía. Y no hay manera de bajar. Intento ponerme en los zapatos de Will. Él fue mi profesor y... Tiene una personalidad muy relajada. Una forma inspiradora de mirar el mundo no permitiría que la frustración se apodere de él. Tengo que mantener la calma. Tengo que mantener la calma. Tranquilízate, Stafford. Tranquilízate. ¿Qué haría, Will Lord? Creo que intentaría subir. Tengo que tener una mejor vista. Tengo que subir. Tengo que subir. Las piedras están húmedas y resbalosas. Me resbalo y me rompo un hueso. Tú puedes, Stafford. Salí. Fue muy estresante subir hasta aquí. Pero valió la pena porque... Si rodeo la entrante, salgo del valle. Y el sur estará en esa dirección. Tendré una estrategia de salida. Estoy fuera de la caliza. Puedo correr otra vez. Puedo volver a correr. Ed cambió la dirección por completo y tomó el camino más corto para salir del bosque de bambú. Se dirige a territorio abierto, hacia el sumidero. Puedo ver el sumidero frente a mí. La subida será desafiante. Y de alguna forma tendré que llegar al fondo. ¡Ed! ¡Pastizales! La última parte es muy, muy crítica. Piénsenlo. Están cansados. Están compitiendo. Están llenos de adrenalina. Están deshidratados. Y no han comido. Ahí puedo ver. El pico del cráter detrás de los árboles. Creo que hay 200 metros en subida para llegar a la cima. Mis piernas. Mis piernas. Siento que tienen peso muerto. Me arden los pulmones. Solo espero no haberme esforzado tanto. No es una buena señal. Veo huellas adelante de mí. Me está ganando. ¡Ed Stafford! ¡Voy por ti! El final del circuito está ahí abajo, justo en el fondo del sumidero. Tendrán que rodear los bordes del sumidero. Usar su ingenio para bajar. Y yo los esperaré en el fondo. Este es el pico del cráter. Miren eso. Compita o no, no puedo dejar de parar y apreciarlo. Es asombroso. Según el rastreador está cerca. Ed está 400 metros delante de Will. Hay una bajada vertical que me lleva abajo. Es peligroso. Tengo que ver cómo bajar. Si cometen un error en la dirección, todo habrá llegado a su fin. No encuentro ninguna forma. Como ven, de descender en línea recta. Sería un suicidio. Ok, esto es frustrante. Estoy perdiendo tiempo. Encontré un camino. Estoy así de cerca de la línea de llegada. Gane o pierda, voy a llegar. Hay un camino. Antes lo pasé por alto. Debe ser por ahí. Me detendré. Y me deslizaré hasta el fondo. ¡Sí! Ok, hay un área de vegetación ahí en el fondo. Puedo oír que se acerca. Se mueve rápido. Puedo ver a Gary. Aquí estás. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Gané? ¡Vamos! Competir contra Will ha sido un honor y no uso esa palabra a la ligera. De verdad es lo que parece. No es egocéntrico y ha hecho un juego limpio. Ha puesto su alma y su corazón en esta competencia. Gary. ¿Cómo estás? Dime que soy el primero. Por desgracia, no. Por desgracia, no. Fue ese hombre de ahí. No puede ser. Hola, amigo. De todas las personas a las que les enseñé, estoy muy, muy, muy orgulloso de haber conocido en esta vida a Ed y de tener el gran privilegio de haberle enseñado algo. De veras ha sido un honor. Primero, gracias por haber sido mi maestro. He ganado la competencia, pero él tiene habilidades que son mejores que las mías. Y soy lo suficientemente humilde para aceptarlo. No considero que mi aprendizaje esté completo. Siempre puedo aprender más habilidades. Y creo que aún estoy en ese camino. Gracias. 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 Gracias.